Desde el lunes las Madres Comunitarias de Bello salieron a paro por inconformidades en la estabilidad laboral, los recursos asignados a cada hogar comunitario, el no pago oportuno y la pensión que recibirán. Por eso esta mañana llegaron hasta el Parque Principal de Bello para protestar de forma pacífica y solicitarle a la Administración local garantías en los contratos laborales. No queremos que la Alcaldía maneje los recursos porque hasta este momento a las Madres Comunitarias no se les ha pagado. No entiendo por qué si una asociación que está manejando tan bien los recursos la privatizaron de esto. Nosotros lo que queremos en este momento es que siga la asociación como iba. Bueno, son varios los motivos que nos motivan a estar acá. Desde el lunes salimos a paro porque son muchas las inconformidades que tenemos. Una de ellas es la estabilidad laboral. Otro punto que se está pidiendo es la no discriminación a los niños en los hogares comunitarios porque para los CDIs hay presupuesto mientras que para los niños de los hogares comunitarios no. Hoy estamos reunidas acá porque tenemos muchas inconformidades con la Alcaldía que es el operador que nos tiene en este momento. El alcalde de Bello, César Suárez Mira, atendió al llamado y les aseguró a las Madres Comunitarias que más tardar la próxima semana estará resolviendo sus inconformidades. La próxima semana es muy posible que a mediados de semana, entre miércoles y por tardar el jueves, vamos a estar al día con ustedes. Yo estoy dispuesto a escuchar y a que estos temas no vuelvan a suceder porque va a poner la voluntad mía y la de los funcionarios para que estemos atentos.